La universidad me cambió. Un cambio radical en mi vida. La experiencia, la dinámica, la cultura, tus compañeros. El trabajo en equipo. Darte cuenta de que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas. Te motiva a buscar lo que realmente te gusta. Que me dejaban ser yo. Aprendí a ser reclusiva. Cuestionarme, hacerme preguntas. Nunca dejar de atreverse a proponer algo diferente. Yo aprendí aquí a materializar lo que yo me imaginaba, lo que yo soñaba. Vender una idea y hacerlo segura. Ponerme retos, desafíos. No seguir las reglas, a crearlo. Trabajar bajo presión. Te hace que tú generes la respuesta. No solo elegí la carrera correcta, sino que elegí la universidad que era para mí.